Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Platiquemos el día de hoy acerca de diarrea por nervios. Bueno, vivimos en un mundo rápido, ¿no?, que funciona con demasiadas presiones. Eso tiene un impacto directo en nuestra salud. Lo cierto es que la gran mayoría de las personas están sometidas a ciertos niveles de estrés. Y en algunos casos se sienten mucho más estresadas que hace pocos años, hace 5 o 10 años. Hoy en día, realmente se puede calificar la vida actual como muy estresante. Hay consecuencia, ¿no?, una consecuencia del estrés y la ansiedad en algunas personas puede llegar a ser la diarrea y que se altere su proceso digestivo. Esto también es parte de la consecuencia de estar sometido a estar sometido a estrés y ansiedad. Diarrea, ¿no?, alteración del proceso digestivo son consecuencias. Después de todo, si nuestra vida y rutina están fuera de su ritmo normal, el cuerpo entonces entiende que puede salirse de ritmo. También, ¿no?, para saber si nuestro dolor y malestar estomacal se debe al estrés o la ansiedad que estamos sufriendo, o a otro problema que no tiene nada que ver, habrá que prestar atención a todos los síntomas de nuestro cuerpo. Desde el insomnio, ¿no?, que nos puede provocar los nervios alterados, ¿no?, inquietos. A pensamientos negativos también nos puede provocar el que no estemos teniendo un buen descanso, un buen sueño. O sea, cada persona puede manifestar estos nervios de una manera completamente diferente, ¿no? Cuando los nervios afectan principalmente el aparato digestivo, se empieza a hablar de ansiedad en el estómago o de diarrea por nervios. Y, de hecho, es una de las consecuencias más frecuentes del estrés y la ansiedad, ¿sí?, da lugar a una alteración del proceso digestivo. Si nuestra rutina diaria se está saliendo de lo normal en un día concreto, digamos, hay veces actos o eventos que tiene uno que cursar, ¿no? Digamos, tener una presentación pública en el trabajo, tener que entregar algo muy importante con límite de tiempo, participar en un evento relevante, pues nos quita el sueño, ¿no? Es normal sentir estrés o nerviosismo. Ahora, el problema reside en que ese estado de nerviosismo puede desencadenar, ¿no? Sí, porque cuando estamos nerviosos, nuestro cuerpo produce adrenalina y otras hormonas. Es lo que provocan la adrenalina y otras hormonas, pues una aceleración de nuestro sistema nervioso. Esto puede provocar que algunos de nuestros músculos empiecen a trabajar demasiado rápido. Y si esta situación se da en los músculos de nuestro intestino, el ritmo natural de nuestra digestión también se va a incrementar. Va a provocar que absorbamos menos líquidos y haciendo que las evacuaciones sean más frecuentes y acuosas. Esto es acompañándose también de la evaluación de nuestra flora intestinal. Bueno, a resumidas cuentas, nos va a provocar diarrea. Algunos síntomas nos indican, ¿no? Que nuestros nervios están alterando ya nuestra salud. Veamos cuáles son los síntomas y signos. Boca seca, puede ser, ¿no? Cuando estamos teniendo un episodio de nervios o de ansiedad, es muy frecuente que nuestra boca se seque, lo cual nos puede dificultar incluso hablar. No se nos entiende. Así nos dice la gente, ¿no? No te entiendo. Te está escuchando muy pastoso, ¿no? Muy acelerado, con pocos volúmenes, boca seca, ¿no? La gente no nos entiende, no nos escucha y nosotros es lo que percibimos. Una sequedad en la boca. Náuseas también. Las ganas de vomitar de manera frecuente, esa sensación, ¿no? De asco, de repugnancia. Es parte de las náuseas. Se puede presentar un dolor de estómago. Sí, cuando sufrimos de nervios, Es muy habitual empezar a sentir retortijones, pinchazos o dolores estomacales. Acuérdense que están sobreactivados los músculos abdominales. Hay dificultades a la hora de hacer la digestión. Es que el estrés y los nervios provocan que la digestión sea más pesada. Y en ocasiones también podremos sentir acidez y ardor en el estómago. O sea, afecta la digestión completamente, la trastoca. O sea, también se percibe acidez y ardor en el estómago. Para evitar esto, lo mejor es que mantengamos nuestros salarios de comida fijos, ¿no? Procurando comer siempre a la misma hora y platos ligeros. Y bueno, nuestros tratamientos con plantas, porque esto hay que atenderlo, ¿no? A veces sucede que tenemos cambios en las deposiciones. O sea, no es solamente diarrea, puede haber estreñimiento, puede ser alternado, ¿no? Que luego hay diarrea y luego hay estreñimiento y uno se confunde, ¿no? Ganas de picar entre horas. O sea, una persona estresada o nerviosa, normalmente empieza a comer entre comidas y a comer en exceso. Y los alimentos que ingieren, que se le antojan, son poco recomendables. Lo que a la larga va a ser que se sienta peor, ¿no? En contraposición, mientras que a algunas personas les da por comer a todas horas, a otras se les cierra el estómago por completo. Pierden el apetito cuando están nerviosas. A la larga esto puede llegar a ser un problema nutricional. Ya que puede llegar a perder vitaminas o minerales importantes. Y bueno, aparecen otro tipo de padecimientos más. Que se agrega, ¿no? El que ya tiene. Sin duda, ¿no? Tanto el exceso de apetito como la ausencia de él, a la larga, van a pasar factura, ¿no? La persona también experimenta dificultad para conciliar el sueño. Si al día siguiente tenemos muchas cosas que hacer, o un evento muy importante, nuestro cerebro estará toda la noche dándole vueltas a ese tema, impidiendo que tengamos un correcto descanso. También hay un bombardeo de pensamientos negativos cuando uno está en esta circunstancia. Si tenemos que enfrentarnos a algo que nos supone un reto, o que nos hace salir de nuestra zona de confort, pues, en ocasiones empezamos a tener pensamientos negativos, que no van a ser otra cosa que hacer que perdamos confianza en nosotros mismos, y eso hace también, por ende, que nuestros nervios aumenten. Sí, esa es la descripción del padecimiento de diarrea por nervios. También se le conoce como diarrea funcional o diarrea relacionada con el estrés. Sí, es una afección gastrointestinal que se va a caracterizar por la presencia de heces sueltas o líquidas en la respuesta del sistema digestivo al estrés, la ansiedad o también por la tensión emocional. Esta condición se considera una manifestación de la interacción entre el cerebro y el tracto gastrointestinal. Se conoce como eje cerebro-intestino. O sea, así aterriza. Toda la problemática mental que no resolvemos, lo emocional, lo desmotivante, finalmente nos va a preocupar ese tipo de ansiedad o nerviosismo, que tengamos una diarrea. Bueno, la diarrea por nervios puede tener diferentes síntomas, pero hay unas que son muy comunes. Las heces sueltas o líquidas. Bueno, las heces pueden ser más blandas de lo normal y pueden tener una apariencia acuosa o bien pastosa. Hay una frecuencia aumentada de evacuaciones intestinales. Puede haber una necesidad urgente de defecar con mayor frecuencia de lo habitual, incluso varias veces al día. Y esa sensación de urgencia, ¿no? Puede haber una sensación repentina de necesidad de evacuar el intestino. Bueno, a saber, ¿no? Es difícil de corroborar. Un dolor abdominal, un malestar. Sí, el estrés y la ansiedad pueden causar espasmos intestinales, dolor abdominal, y varía, ¿no? En intensidad y en ubicación. Pueden presentarse otros síntomas gastrointestinales. Pueden ser una hinchazón abdominal, presencia de gases, o esa sensación de llenura, de plenitud, también se presenta. ¿Hay síntomas emocionales? Claro, por supuesto. La diarrea por nervios a menudo está asociada con el estrés. Ya lo mencionamos. Con la ansiedad y con la tensión emocional. Entonces, los síntomas emocionales, pues pueden presentarse preocupación. Y la persona muy preocupada. La irritabilidad, se anda molesta, enojada. O la inquietud, la sosora de que puede estar sucediendo algo o le puede suceder a la persona, pero solamente una inquietud parte de la problemática de tener diarrea por nervios, de estar, pues, con esta... con este nerviosismo tan intenso, ¿no? Bueno, ¿hay trastornos del estado de ánimo? Sí. Son causas, ¿no? Depresión, ansiedad. Eso está asociado plenamente con la diarrea nerviosa. Hay sensibilidad intestinal. También se le llama sensibilidad intestinal. O sea, que algunas personas pueden tener un tracto gastrointestinal más sensible eso nos hace más propensos o nos hace más propensos a desarrollar diarrea nerviosa. Esa es respuesta al estrés o a la ansiedad. O sea, no nos consuela. Hay alteraciones en la microbiota intestinal. Bueno, sabemos qué es la microbiota intestinal, ¿no? Conjunto de bacterias. Otros microorganismos también están presentes. Ahí habitan en el intestino. Juegan un papel importante en la salud gastrointestinal. Bueno, coloquialmente le llamamos flor intestinal. O sea, desequilibra, ¿eh? Los desequilibrios en la microbiota intestinal alteran la composición bacteriana. Esto también puede estar relacionado con la diarrea nerviosa. Hay que tomar en cuenta la alimentación y la dieta. Los cambios en la alimentación y la dieta, como por ejemplo, consumir, ¿no? Alimentos picantes, grasos, o altos en fibra o tener una alimentación irregular. Pueden desencadenar la diarrea nerviosa en algunas personas. También alteración de la motilidad intestinal. Se refiere al movimiento coordinado de los músculos del tracto gastrointestinal que ayuda a mover los alimentos a través del sistema digestivo. Bueno, a veces puede haber alteraciones en la motilidad. Como un aumento o una disminución en la velocidad del tránsito intestinal. Eso es lo que contribuye a la diarrea nerviosa también. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cómo atender ese tipo de diarrea por nervios, por estrés, por ansiedad. Problemas emocionales que finalmente aterrizan y provocan que haya una diarrea molesta, incómoda, que va debilitando, que va provocando anemia. Sí, disminuye mucho a la persona. Esto hay que tomarlo en cuenta porque es muy importante mantenerse con fortaleza, con un sistema inmune que nos esté siempre apoyando, siempre ayudando. Y en estos casos, cuando sucede esto, pues definitivamente sí, nos fragilizamos mucho. Algunas recomendaciones, pues, hacen falta. Por ejemplo, identificar y manejar el estrés. El estrés es el factor desencadenante. Es común en la diarrea nerviosa. Por eso es importante identificar y manejar las fuentes de estrés en tu vida. Hay que considerar algunas técnicas de relajación como la meditación, la respiración profunda, yoga, ¿no? En fin, vamos a utilizar también las plantas que nos van a relajar, nos van a tranquilizar, por supuesto. Pero también hay que seguir algunas recomendaciones para que la persona se recupere más pronto, más rápido y, bueno, evite pues que retore el padecimiento, que regrese, que recidiva. Hay que seguir una dieta equilibrada, eso es importante. Una dieta equilibrada y saludable puede ayudar a regular los síntomas de la diarrea nerviosa. Hay que evitar entonces los alimentos que puedan irritar el sistema digestivo, ya sabemos cuáles, alimentos grasos, picantes o altos en fibra y hay que optar por alimentos más suaves de fácil digestión. Hay que evitar los desencadenantes conocidos. Si identificamos, por ejemplo, ciertos alimentos o bebidas, que empeoran nuestros síntomas de diarrea nerviosa, hay que evitarlos. Cada persona es diferente, por lo que puede ser útil llevar un registro de alimentos, ¿no? Un registro de bebidas que estemos consumiendo que están provocando los síntomas. Mantener una buena hidratación es muy importante porque la diarrea puede causar deshidratación. Bueno, estamos tomando nuestros cocimientos de plantas es suficiente, pero tenemos que buscar que no nos descuidemos en ese aspecto, beber suficiente agua, los tés de hierbas, por supuesto, porque tenemos que reponer los líquidos perdidos. Hay que establecer también, no está de más, un patrón regular de evacuación. O sea, establecer un patrón regular de evacuación intestinal para entrenar a nuestro cuerpo a tener evacuaciones en momentos específicos del día. Esto puede reducir la urgencia y la frecuencia de nuestras evacuaciones intestinales. Claro, hay que buscar algunas plantas, muy socorridas, como por ejemplo la planta pericón, Para ayudar a la diarrea nerviosa o diarrea por nervios. Y esto nos va a ayudar bastante porque una planta así, aparte, es muy nutritiva, ¿no? Muy relajante, ayuda mucho. Esto es importante tomarlo en cuenta porque las plantas están para eso, ¿no? Para apoyarnos, para ayudarnos. Sí hay que ver las propiedades del pericón. Esta planta de veras se ocupa mucho en nuestro país. En algunas regiones del país le nombran hierbaniz, sobre todo en la parte norte del país. o sea, se utiliza, es endémica. Entonces, de siempre la hemos utilizado incluso para como condimento para alimentos muy pesados. Por ejemplo, se le echa a los elotes, ¿no? Sepan que cuando se cose el maíz tierno, lo que llamamos elote, se le agrega pericón para adelantarse, ¿no? a la circunstancia de que es muy pesado, ¿no? y que provoca pues algunos problemas de la digestión, ¿no? que es muy pesado digerir. Le agregan entonces pericón. Es una planta desde luego que en la medicina tradicional se utiliza para dolencias del aparato digestivo. Es muy recomendada para el dolor abdominal. Parece dolor abdominal que a veces no cede. La misma diarrea, ¿no? Incluso para disentería, o sea, cuando hay heces con presencia de sangre se utiliza para evitar el vómito, ¿no? Para atenderlo, para desactivarlo. Y luego también es recomendado contra afecciones del sistema nervioso central. Sí, para los nervios también. Esto es muy importante porque en esta formulación que vamos a hacer pues tenemos que tener plantas que tengan varias propiedades, no solamente que sea antimotírico, sea para atender lo que es la diarrea, sino también que sea un relajante nervioso, tónico nervioso también, ¿no? que atienda bien la ansiedad, que la desactive y que nos permita descansar, dormir bien, dormir a gusto. Para eso es esta planta. Bueno, está con nosotros Jazmín Rodríguez que nos platica más al respecto. Jazmín, bienvenida. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias Rodrigo. Y bueno, efectivamente tenemos una planta aquí que es el pericón, una planta que es realmente muy importante, muy utilizada en la herbolaria y bueno, si podemos hablar de la flor y de la planta, tiene un aroma muy anizado, por lo cual en la cocina prehispánica solían, como dices, utilizarla para hervirla con algunos, con algunas verduras justamente por ese olor tan aromático que tiene, pero también pues tiene un simbolismo mágico religioso porque imagínese que en muchas culturas como esta planta pericón florece el día de San Juan, pues bueno, se acostumbraba a llevar unos ramos de la flor de pericón, se llevaban en una cruz y bueno, después de que se hiciera la protección, esta cruz con la planta de pericón con la flor se utilizaba y se ponía atrás de la puerta de las casas como un tipo de protección y bueno, conforme pasaba el tiempo pues se dejaba ahí poco a poco la planta va perdiendo humedad, se va secando, pero se utilizaba también justamente cuando se querían tratar problemas tanto gastrointestinales, problemas de vasos sanguíneos, problemas cardíacos, en fin, es una planta que tiene muchísimas propiedades sobre todo porque es una planta regeneradora, el pericón repara y nutre todos los órganos que están en nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro sistema venoso, nuestro sistema digestivo como bien lo mencionabas y justamente funciona porque el pericón es una planta que es alcalinizante, entonces lo que hace es que mantiene el pH de nuestro cuerpo pues completamente adecuado en equilibrio que es lo que debe de ser porque el pH es un elemento natural que tenemos en nuestro cuerpo y depende de lo alcalino o ácido que esté tiene que estar totalmente en equilibrio pero si no está equilibrado, es más, si lo tenemos si tenemos demasiada acidez en nuestro cuerpo pues entonces nuestro cuerpo no está funcionando correctamente y esto puede provocarnos problemas como enfermedades autoinmunes que seamos más propensos a enfermarnos tanto de virus de cualquier bacteria de tener alergias o incluso se ha estudiado que incluso protegernos contra el cáncer si nuestro pH no está equilibrado pues podemos ser más propensos a cualquier padecimiento y bueno cómo podemos cuidar esto justamente con nuestra alimentación siempre cuidar la alimentación un estilo de vida en el que tratemos de evitar sustancias químicas sustancias muy procesadas sustancias con mucha azúcar o incluso tratar de equilibrar también nuestra mente que no nos genere que no nos generemos estrés pensamientos negativos esto puede ayudarnos también ayudarnos a equilibrar toda nuestra mente el hecho de salir a caminar simplemente por algunos minutos una media hora que no se quede en su casa encerrado que no tenga una vida sedentaria porque todos estos factores realmente inciden en que nuestro cuerpo no esté en equilibrio y esto puede provocarnos problemas en nuestro sistema digestivo porque está muy conectado lo que es nuestra mente con nuestro estómago no sé si ha notado que cuando usted está muy estresado muy ansioso lo primero que se siente pues es un dolor en el estómago y no comienza a funcionar correctamente algunas personas les da mucha ansiedad por comer mucho otras personas les quita completamente el hambre entonces este desequilibrio en nuestro sistema digestivo pues nos puede provocar después que nuestro movimiento de los intestinos sea más lento y a la larga pues este problema se vaya haciendo mucho más grave provocándonos gastritis colitis nerviosa ulceraciones en este sentido pues el pericón nos va a apoyar tanto a mejorar nuestra digestión porque va a regenerar a regenerar todo el funcionamiento de nuestro tracto digestivo pero al mismo tiempo también tiene una propiedad que es ser cicatrizante entonces las personas que ya sufren actualmente de úlceras o de esa acidez en el estómago pues va a ayudar a que puedan estar en equilibrio y que esas ulceraciones cierren completamente para que el cuerpo pues funcione como debe de ser el pericón también es muy importante para aquellas personas que tienen problemas particularmente en el sistema circulatorio Rodrigo el sistema vascular todo lo que quiere decir arterias venas capilares que es como funciona que es como funciona realmente nuestro cuerpo como se lleva oxígeno a nuestro cerebro entonces el pericón puede ayudarnos a que no se acumule hablando del sistema cardiovascular que no se acumulen placas en las arterias por ejemplo las personas que sufren de colesterol de grasa de bolas de calcio porque recuerde que también que cuando usted no consume calcio orgánico nuestro cuerpo tarda en digerirlo o incluso puede formar algunas placas que se encuentren ahí obstruidas siguiendo el tránsito de la sangre personas con coágulos sanguíneos con presión muy elevada personas que tengan varices o esta inflamación en los vasos sanguíneos el pericón es una excelente planta que pueden tomar pueden utilizarla como agua de uso como les comentaba es una planta que tiene un aroma muy rico entonces el sabor la verdad es que también es bastante agradable lo puede usted utilizar poniendo a hervir en la mañana un litro de agua agrega un poco de la planta lo que agarran sus tres dedos y bueno ponerle en una botella y simplemente llevarlo y tomarlo como agua de uso y usted va a notar como simplemente si usted tenía dolores ya sea en las piernas las entinchadas dolores en el cuerpo pues bueno empiezan a disminuir y también es excelente porque repara y nutre nuestro cerebro entonces personas que hayan tenido accidentes cerebrovasculares que detienen el flujo de sangre en el cerebro y que hacen que nuestras funciones cognitivas pues vayan bajando también pueden utilizarlo porque pues va a provocar que usted pueda tener mejor memoria mejor concentración que no esté presionada ante las situaciones ansiosas que nos puede provocar pues la vida diaria entonces es una planta excelente Rodrigo para las personas que no pueden dormir bien que no tienen buena memoria que quieren concentrarse mejor que quieren tener más habilidades cognitivas y sobre todo que quieran mejorar su digestión Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de cómo atender una diarrea de origen nervioso cómo utilizar el pericón cómo utilizar otras plantas para definitivamente atender con oportunidad a veces pues ya estamos debilitados no importa nunca es tarde podemos aprovechar para fortalecer para que entonces ya bien fortalecidos tengamos esa ventaja ¿no? de que vamos a nutrirnos vamos a tomar nuevamente fuerzas ¿no? la persona está muy debilitada siempre pero ya de esta manera utilizando el recurso de las plantas nos nutrimos nos fortalecemos las utilizamos como un suero oral bastante eficaz y bueno frenamos ya los nervios frenamos la diarrea nos ayuda bastante ¿no? si usted solicita una fórmula que nos proporcione un correo electrónico así más sencillo lo enviamos al correo electrónico que usted nos haya proporcionado y de esta manera usted recibe también pronto su fórmula herbal nuestra fórmula la que elaboramos aquí la fórmula del día en el transcurso del programa elaboramos esa fórmula la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí la tenga disponible incluso puede reenviar a través del sistema reenviar a un amigo o puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea y le llega claro hasta las puertas de su domicilio de forma rápida de forma pronta la ventaja es que el envío el costo del envío pues es gratis bien la página para que la visite la siguiente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx nos puede llamar a través de las redes sociales nos podemos comunicar para comunicarnos a través de twitter para que usted se comunique es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse a través de facebook es el ángel de tu salud México le recordamos que este programa tiene repetición este programa tiene repetición a las 9 de la noche a las 9 de la noche usted puede escucharnos por www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa calle enrique corona número 14 casi esquina con avenida ermita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación de metro Ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado centro de asesoría el volario en Xochimilco dirección avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de tren de la estación de Xochimilco y a dos cuadras también de mercado principal teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 centro de asesoría volaria es en la merced en circunvalación es de la dirección centro de asesoría volaria en el año de circunvalación 1016 interior 2 Corea Merced Valbuena cerca del metro de estación Merced teléfono para más informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 en Ecatepec de reciente apertura de la vía de insurgentes número 8 en San Cristóbal centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en Zumpango Estado de México Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal pasando el parque junto a la parroquia de la purísima concepción de la purísima concepción anotamos el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tiene en el centro cultural Telmex Ciudad de México en Amiga Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma planta baja frente al área de alimentos entre Puebla y Guaymas centro cultural Telmex a un lado de la estación del metro de estación Cuauhtémoc anotamos el número telefónico 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 centro cultural Telmex ahora pues vamos a elaborar ya nuestra fórmula estamos listos para elaborarla enfocada principalmente a la arrea por nervios frecuente que nuestra boca se seque lo cual nos puede dificultar el hablar hay ganas de vomitar de manera frecuente se sienten retorcijones pinchazos y dolores estomacales la digestión es pesada y en ocasiones también podremos sentir acidez y ardor en el estómago hay tanto diarrea como estreñimiento hay que recordarlo la persona empieza a picar entre horas y a comer en exceso pierde el apetito cuando están nerviosas dificultad para considerar el sueño tener pensamientos negativos también es propio del padecimiento bien entonces vamos a elaborar ya nuestra formulación utilizamos lo siguiente vamos anotando yolozóchil meliloto mezquite dulce eucalipto huachichila pericón nuevamente yolozóchil meliloto mezquite dulce eucalipto huachichila pericón pericón reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se tomó como agua de uso viendo la formulación con suplementos arcilla gris pensamiento glutamina con coral japonés trébol rojo nuevamente arcilla gris pensamiento glutamina con coral japonés trébol rojo de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento suplemento adicional para fortalecer el sistema inmune pero también como coadyuvante de nuestra formulación es el erígico que contiene artemisinin elígico artemisinin la clave es 18-22 clave 18-22 elígico artemisinin se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse o sea dos veces al día levantarse un vasito dosificador antes de acostarse otro vasito dosificador diariamente bien la fórmula está completa vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica así que vamos a iniciar buenos días ¿con quién hablo? buenos días con Guadalupe Gutiérrez buenos días buenos días mire la situación es mi papá mi papá se llama Cecilio Gutiérrez es una persona de 78 años ¿verdad? es diabético sí y pues él constantemente tiene viajeras de hecho a él sí le formina en tabletas pues él supuestamente no ve de sus ojitos ¿verdad? entonces le diagnosticaron que probablemente lo van a operar pero por el azúcar no lo pueden porque pues se le ha elevado ha tenido bueno entonces pues te queríamos ver cómo podemos manejarlo en el azúcar porque no está estable vaya y más que nada por las diarreas que tiene continuamente es lo que hay que resolver entonces tener las diarreas ¿cuántos kilos pesa el señor? 56 ¿cuál es su estatura? su talla es como es chica y mire uno bueno está bien no te preocupes uno 68 mire es bueno ¿qué más tiene? de su rodilla en la cama de sus castigalos y pues ahora sí quiere como bebé camina despacito no sé ¿qué más? ni nada de eso ¿qué otra cosa? nada más bueno vamos a hacer la fórmula entonces vamos anotando las plantas que se van a ocupar se van a ocupar hierba del perro hoja santa tarapeni hierba de la golondrina también telacandón matlali ahora sí es hierba del perro hoja santa tarapeni hierba de la golondrina telacandón matlali mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor tiene que tomarlo como agua de uso suplementos ahora utilizamos espirulina sabal utilizamos también linaza albajaque fue lo siguiente espirulina sabal linaza albajaque una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la señora lucía adelante lucía te escucho si mire yo me dio el COVID en el 2020 si y me descontroló la la luposa si yo nunca he sido diabética pero ahora se me descontroló con las secuelas y la enfermedad que me dio y como me dieron mucha medicina cortitona coagulante mucha que me descontroló que me desandivelo ya no tenía yo y yo este me la toma mi hijo pero estoy tomando pastillas de San Pedro lágrimas de San Pedro Huereque Nuringa si estoy en 200 este 229 y la tenía y estaba bien porque más antes la tenía yo en 80 en 90 en 85 pero ya se me descontroló ahorita y si no te preocupes utilizamos un buen tratamiento y ya lo resuelves qué más tienes mire me sacaron estudios de los riñones también de colesterol pero si los estudios los tiene mi hija no los tengo aquí entonces no te preocupes tú nomás dime qué tienes bueno si te voy a dar un tratamiento ya completo vamos anotando entonces que vamos a ocupar si no te preocupes aquí la anotan bueno entonces anotamos tehuasteco tehuasteco mirística palo de margarita rapóntico vainas judías boldina fue así tehuasteco mirística palo de margarita rapóntico vainas judías boldina mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarla antes de cada alimento bien entonces continuamos ahora con suplementos utilizamos azíbar utilizamos foti epilobio y utilizamos también rosa mosqueta entonces fue azíbar foti epilobio rosa mosqueta una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía a jazmín rodríguez gracias por su participación gracias un gusto como siempre rodrigo bien nos despedimos con una frase de sara fergunson el peor vicio que puede tener el ser humano es acostumbrarse a una persona hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.